Mi propio hermano, el hombre mío, con tus bellos cuernos de martir. Y detrás de ti, un depredador, tu víctima serás de la misión. Y de tu propio hermano, el hombre mío, el hombre mío, que piña de rojo el cielo, se gana por la sangre. Música Extiende tus oretas grandes y tu trompa de metal, para ganarte el cielo como un hambre. Quizás en otro tiempo aprenderemos a ser grandes, grandes como un elefante azul, grande, muy grande. Música Con tus bellos cuernos de martir, y detrás de ti, un depredador. Música Víctima serás de la misión, de tu propio hermano, el hombre mío, con tus bellos cuernos de martir. Música Y detrás de ti, un depredador, víctima serás de la misión. Música De tu propio hermano, el hombre mío, el hombre mío, que piña de rojo el cielo, se gana por la sangre. Música Música Música